Por disposición todavía de Jaime David Fernández Mirabal, de Tony Santana, el gobernador. Vemos esta situación inaudita, inaudita a todas luces. No entendemos por qué se oponen a que la romana tenga su fiesta patronal y disfruten lo que han disfrutado por más de 100 años. Imagínate tú que le caigamos a tiro, ellos a nosotros, ellos son una autoridad, no podemos. ¿Correcto? Porque son la autoridad con un uniforme policial. ¿Me entiendes? Ahora, esto es abusivo. Eso que está haciendo Tony Santana... Mi presencia aquí como Ministerio Público, simplemente que todo se haga con normalidad, con la legalidad posible. Que no haya exceso, nada por el estilo. Simplemente es eso. Es nuestra participación acá. Estas patronales se hacen todos los años aquí. Aquí no se quiere que los políticos se metan en la patronal. Se van a hacer la patronal y tienen que hacerla. El pueblo lo quiere. El tiro... Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.